Hola, en este videito te voy a enseñar a cómo instalar una aplicación en tu iPhone sin necesidad de ir al iStore o al iTunes para bajártela entonces. Lo que podés hacer es, directamente abrís el navegador, pones el sitio que querés, por ejemplo hubfanhub.com, le das entrar. Una vez que entras al sitio, lo que haces es apretar acá en este botoncito con la flechita y el cuadradito para arriba para agregarlo a tu home screen. Apretas acá, le das el nombre que quieras y le das Add acá. Entonces de esta manera te agregaste la aplicación como que si fuese una aplicación. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es que en verdad no te instalaste nada, no te ocupa espacio en el disco y no necesitas actualizarla cada vez que haya una versión nueva. Entonces ya te queda ahí en el escritorio al piro para el dedo. Bueno.